Hola, buenas tardes. Espero que estén súper bien. ¿Saben qué? Les voy a mostrar cómo hacer unos ricos plátanos y deliciosos en el nuevo freidor a vida sana de Prince's House sin necesidad de cobrar tu microwave. Vamos a ponerlo, a probarlo, cómo quedan en la freidora, poniéndolos sin necesidad de ponerle nada de grasa porque estamos acostumbrados a freírlos con grasa y por esta vez lo vamos a poner aquí en la freidora. Le vas a dar prender acá y le vas a poner donde está exactamente que te dice freidora de aire. Y aquí te le va a dar 10 minutos automáticamente y ya lo trae. Entonces vamos a poner dos plátanos ahí y los voy a poner, a mí me gusta ponerlos con todo y su cáscara para que agarre su sabor y se mantenga cuando se esté cociendo. No me gusta pelarlos por esta vez para que queden suavecitos y jugosos. Voy a poner dos, puedes poner varios si tú quieres. Entonces se los voy a mostrar. Sencillamente le van a dar estar aquí y automáticamente va a empezar a trabajar. Usualmente ya trae programado 10 minutos, pero recuerden que siempre la freidora hay que precalentarla 3 minutos antes de utilizarla. Y por esta vez se fijaron que no la puse yo a precalentar, pero automáticamente la freidora ya trae esos 3 minutos extras. Así es que si no va caminando los 10 minutos, no se preocupe. Eso quiere decir que hasta que cuente los 3 minutos de precalentado como un horno convencional, le va a empezar a contar el tiempo. Así es que vamos a esperar el tiempo a ver cómo quedaron y si necesita más tiempo le voy a agregar. Lo quise hacer así porque de esa manera está programado. Si necesita más, nomás le agregamos tiempo y ya. Yo le voy a mostrar después el video el resultado. Espero que les encante este bonito horno, freidor y tosador a la vez que es 3 en 1. Lo bonito es que puedes cocinar sin necesidad automáticamente de ponerle nada grasa a nada y comes más sano y más saludable. Este horno es en especial. Para más información, mándame un mensaje al 323-979-8138. Entonces los veo en el siguiente video. Recuerda, llámame al 323-979-8138. Te veo el próximo video, ¿ok? Lindo día.